El movimiento social sigue insistiendo que la toma es algo que ellos pueden llevar adelante y que es parte de la protesta, nosotros creemos que no, siempre apostamos al diálogo y a poder ayudar a resolver los problemas que las organizaciones tienen a veces de logística o de demoras y transmitirlo a la mesa nacional, pero en este caso ya hay problemas que superan esos temas, que son más internos de las organizaciones sociales y que nosotros en eso no nos podemos meter, hubo desde el Ministerio a nivel nacional y con la mesa se trató de poder interceder para que se levante la toma, pero bueno, desde acá en lo local no, y hay una ruptura con el movimiento nacional, entonces eso a nosotros también nos deja un poco al margen de poder colaborar y poder decir, bueno, cómo resolvemos, porque ya es un tema mucho más interno. Teniendo en cuenta este corte, la organización a nivel local y nacional, ¿qué puede solucionar desarrollo social la localidad? Nosotros acá, desde nuestra sede, que es un centro de referencia, que no trata estos temas, no, no podemos resolver nada, porque sobre todo cuando hay cuestiones más internas, que ya uno no se puede meter, además son decisiones personales de las organizaciones, y también sobre la forma, la violencia para nosotros no es un instrumento de diálogo, no es una forma de poder sentarse a conversar, y ante una toma y un hecho de violencia tan trágico como vivimos, es muy difícil. ¿Ya está judicializada? Sí, la Policía Federal judicializó la situación, ellos ya, la Fiscalía Número 2 es la que tiene la causa y está evaluando a ver cómo lo resuelven. Gracias, Dios. Gracias.